Esta alegre esta tarde Esta alegre de saber que tiene un Dios que le defiende Que pelea sus batallas Y que gana sus batallas, eso es lo mejor de todo Den otro aplauso bien fuerte, ahí vamos Con todas sus fuerzas Con una sonrisa en su nuestro Y canta después de mí Oh, oh, oh 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 Aleguense 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 Los que confían Los que confían en el Señor Aleguense Río de alegría Alegrense 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 Sí, alegrense Los que confían Los que confían en el Señor Alegrense Con voces de cúbicos Con voces de cúbicos Exalten su nombre Porque Él nos defiende Sí, alegrense Aleguense Alegrense 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 Los que confían Los que confían en el Señor Alegrense Con voces de cúbicos Con voces de cúbicos Con voces de cúbicos Exalten su nombre Porque Él nos defiende Alegrense Con voces de cúbicos 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 En tu cara, en tu cara, si confías, si confías, en el Señor. ¡Oh! ¡Alegrense! Porque Él es su Dios. Sí, alegrense. ¡Alegrense! 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 Porque Él está contigo. ¡Alegrense! Porque Él es tu fiel amigo. ¡Alegrense! Él es tu sanador. ¡Alegrense! Tu libertador. ¡Alegrense! ¡Sí! ¡Alegrense! 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 ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Alegrense! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.